Le voy a tener que echar ganas ya que traigo audiencia nueva Estoy, estoy, estoy este Jugando esta nueva actualización que le acaban de hacer a la máquina Son canciones nuevas Este Y muchos Pues voy a ver como están eh Porque si están un poco difíciles Así que no me juzguen 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 No me juzguen